a los chiquitos de quinto cómo están bueno la propuesta de hoy es realizar una bandera propia sí que es una bandera la bandera es algo que nos representa algo que nos identifica donde nosotros ponemos lo que nos gusta lo que nosotros más queremos y acá está mi bandera en la parte principal yo puse a mi familia mi paleta de colores con mis pinceles y cosas decoradas esto es lo que yo más quiero lo que más me gusta después siguen los colores que me gustan si rojo naranja y verde y las ideas que me encantan las ideas y de este lado puse las cosas que puedo comprar o que puedo tener una cartera zapatos y lo que más quiero sí que son los animales sobre todos los perros le puse este cordón sí a modo de simular cuando uno hizo la bandera sí bueno esta es la bandera que me representa a mí la propuesta es que ustedes hagan una bandera que los represente a ustedes y donde pongan todas estas cosas que yo les mencioné bueno a ver cómo la preparan les mando un beso grande a todos